El diputado Humberto Marcelo Orrego. Buenas noches, Presidente. Bueno, la verdad, en principio, hacer una pequeña reflexión al comienzo de este debate. La verdad que comenzó de manera respetuosa, educada, y a medida que ha ido pasando el tiempo han habido muchísimas descalificaciones. Yo voy a decir una verdad de perogrullo por ahí, pero honestamente es lo que siento. Hoy la gente, la verdad que no está esperando de nosotros una pelea rabiosa entre un River y un Boca. Lo que está esperando de nosotros es llevar respuesta y solución a los problemas. Lo cierto es también que hoy, para ser sincero, nos encontramos hace dos días, 48 horas, atrás que iban a haber tres tipos de emergencia, la económica, la social, y además la... Perdón, la económica social y la sanitaria, perdón. Y nos encontramos con nueve, como decía recién la diputada que me antecedió en la palabra. Y la verdad, para ser sincero, Presidente, hasta para ponerte una inyección, primero te dan un chilo. Te avisan, en 48 horas es imposible poder estudiar y analizar esta ley. Por supuesto, el reconocimiento de aquellos ministros que se acercaron con buena intención y trataron de hacer lo imposible para que realmente la comprendiéramos. Pero honestamente creo que en definitiva esta ley lo que hace es desunir a los argentinos. El Presidente cuando estuvo acá, la verdad que fue muy claro, uno de los primeros preceptos de los ejes centrales fue unir a los argentinos. Yo creo que esta ley de alguna manera nos desune, porque realmente no nos ayuda a consensuar, a participar, a acercarnos, a debatir permanentemente agresiones y descalificaciones. Por otro lado, para ser sincero y en honor a cumplir con el tiempo, porque la verdad, honestamente, todos quieren hablar y realmente todos lo han hecho claramente. Es importante por ahí destacar dos cuestiones centrales. La primera, por supuesto, la que tiene que ver con que algunos puntos de esta emergencia, por supuesto que son importantes, interesantes y algunos puntos en particular hay que acompañar, pero leer la ley en general es imposible. Yo creo que de los puntos fundamentales, el que tiene que ver con las pymes, el tema de la moratoria, es un punto central. Darles las facilidades realmente para que puedan producir. Y además también, en materia de lo que es las jubilaciones, valga la importancia también en decir que hay un porcentaje, por supuesto, nadie puede ir en contra del tema de los bonos, para mucha gente lo necesita, el país está en una situación delicada y por supuesto hay que estar ahí donde están los que más precisan. Pero lo cierto es también toda mi solidaridad a mucha gente que tiene muchísimo aporte y hoy la verdad que no tienen la previsibilidad de cuánto van a cobrar. Por último, en materia de lo que son el tema de los derechos de exportación, el impuesto a los derechos de exportación, mal llamados retenciones. La verdad, a mí me parece, nunca estuve a favor de esto. Yo creo que debería ser una retención a la ganancia para que realmente sea parte de la masa participable a las provincias. Y creo que en un futuro, en esta discusión, en este Parlamento se puede dar. Así que agradecer, por supuesto, Presidente, por darme la palabra. Y bueno, nada de solamente eso para hacer un aporte al tiempo. Gracias. Gracias, diputado.